Muy buenas tardes a todos nuestros amigos del oriente. Guillermo Samperio fue uno de los más grandes cuentistas latinoamericanos. Publicó más de 50 libros en su carrera, entre los cuales destacan cuento, novela, ensayo, literatura infantil, poesía y crónica. Durante más de 30 años impartió talleres literarios tanto en México como en el extranjero. El 22 de octubre hubiera cumplido 72 años. En una entrevista realizada previo a su fallecimiento le preguntaron ¿hay diferencia entre el Samperio escritor y el Samperio tallerista? Desde luego respondió el primero es maestro de sí mismo, el segundo de los otros. En ese sentido, ¿cuáles son sus principales aportaciones a la literatura? ¿Cómo entender su legado literario? ¿Cuál fue el impacto de su trabajo docente como tallerista? ¿En qué medida sus ensayos y sus reflexiones contribuyeron a la divulgación del cuento en México? Para hablar de este tema y llevarlo al siguiente email, me acompaña Rodolfo Naró, poeta, novelista, nació en Tequila, en Jalisco, ha sido becario del Fonca en la disciplina de novela. Su obra poética está reunida en los días inútiles y lo que dejó a Dios, publicados en México y Argentina. Como novelista es autor del orden infinito, finalista del premio Planeta Argentina, considerada una de las mejores novelas de ese año por la revista Gatopardo. Cállate niña y un corazón para Eva. Todas ellas publicadas por Editorial Planeta. Muchas gracias Rodolfo por estar aquí y también nos acompaña Rodrigo de Sagún, cuentista, poeta. Sus textos se han publicado en Postal 57, el fanzine, Efecto Pigmalión, El Financiero y la revista Siempre. Es autor de versos transgénicos y de un libro de cuentos inédito titulado Ventisca. Durante más de una década fue asistente personal y amigo, amigo muy, muy cercano del escritor Guillermo Zamperio. Querido Ro, bienvenido, bienvenidos a ambos. Oigan, qué gusto tenerlos aquí en este lugar. Es como si estuviéramos en una tertulia amistosa. Bienvenidos. Gracias, Eduardo. Yo me siento como si estuviera en la casa del maestro, ¿no? Incluso él tenía algunos libreros parecidos a los que veo atrás de ti. Ajá. Y entonces me siento como si estuviera en la sala de la casa de Guillermo, siempre con la presencia también de Rodrigo por ahí, ¿no? Sí, oigan, pues... Pues qué bien que estemos aquí conversando. No sé, quisiera como empezar con pues con una pregunta que se volvería también una especie de reflexión. Creo que para muchos de nosotros la figura de Zamperio pues fue bastante significativa y en ese sentido esta relación cercana permitió también acercarnos no sólo a su obra sino también en gran medida pues a su manera de ser y a su manera de entender el mundo. No sé cómo fue con ustedes, ¿cuál fue esa relación que tuvieron con Zamperio y cómo fue que llegaron a él? Rodolfo, no sé si quieras empezar. Bueno, para mí fue una relación de complicidad, de una gran, gran amistad y una gran complicidad y te voy a decir la amistad que puede haber entre un hombre de llegados a los 50 años. Yo conocí a Guillermo creo que cuando él tenía 46 o 48 años, no recuerdo muy bien. Yo tenía entonces 30 años, 29 años, algo así, ¿no? 29, 30, 31 años. Entonces esos casi 20 años de distancia no se sentían porque Guillermo era un maestro que no tenía jerarquías, ¿no? Era un maestro que trataba por igual a su alumno más preclaro como a su alumno recién llegado que fui yo en ese momento, ¿no? Y inmediatamente nos abría las puertas de su casa, de su biblioteca y a veces de su refrigerador también, ¿no? Porque tú te has de acordar que tenía siempre cocas frías en su refrigerador, ¿no? Entonces, eso hacía que hubiera una complicidad sin la diferencia de las edades y sin las jerarquías de, oh, gran maestro iluminado, ¿no? Yo quiero ser como tú cuando sea grande, ¿no? Sí lo sentía yo así, pero era un pensamiento mío y él no lo manifestaba de esa manera, ¿no? Para mí, para él yo era un alumno más, un escritor más, también que... ...todos los jueves a las 5 de la tarde, ¿no? Y he de terminar ahorita mi respuesta diciéndote que con él aprendí a escribir todo lo que sé, se lo debo a él, ¿no? Con él aprendí a leer y a escribir sobre todo, ¿no? A escuchar, a escuchar el ritmo de la prosa o de los versos que estaba trabajando en su casa. Y cuando llegué a su taller, más o menos en 1997, no sabía absolutamente nada de escritura, ¿no? Cuatro años después, salí sabiendo un poco más. Claro. ¿Rodrigo? La relación que tenía con Guillermo, pues, obviamente fue... Al principio fue de trabajo, después fue convirtiendo en realmente una amistad, compañerismo, que realmente fue uno de mis mejores amigos en esos 11 años que estuve con él. Yo lo conocí, primeramente, obviamente por su obra, la primera vez que leí a Guillermo fue el cuento de tiempo, lo leí de ahí, vino la señorita Lynn, y fue por medio de también otro buen escritor, otro buen amigo, Agustín Cadena, que también era maestro de la Facultad de Letras en la UNAM. Posteriormente, fíjate cómo es el destino, un amigo mutuo de mi hermano y mío, Rafael, Arturo Gealdama, el gran R-mental, mejor conocido como el R, un buen amigo. Él fue el que me dijo, oye, pues, hay una... ¿Conoces a Guillermo Samperio? Le dije, claro, que lo conozco, por supuesto. Hay una vacante, pues, que ella se entraba a chambear con él. Le dije, por supuesto, ¿no? Yo entré con Guillermo el mayo de 2005, si no mal recuerdo, pero yo entré, o sea, a mí me entrevistó uno de sus asistentes en ese entonces, y Guillermo no estaba. Guillermo estaba en Puebla, en la casa del poeta, dando un curso. Regresó una semana después. Yo llegué ya con una semana ya de labor con él, bueno, en su oficina, y lo primero que me preguntó fue, ¿a ti te gustan los virus? Dije, sí, por supuesto, ¿no? Y fue cuando ya empezamos una relación muy padre, ¿no? Claro, creo que ese acercamiento que ustedes tuvieron se parece también un poco al que yo tuve, de un personaje que no tenía como esta cuestión de jerarquía, ¿no? De no soy el escritor, ¿no? Que podías acceder de manera muy directa, porque, pues, muchas veces en el medio literario acceder con un escritor, curiosamente era casi, casi como acceder con un burócrata de altos vuelos de alguna dependencia federal, y en el caso de Guillermo Samperio, pues, no necesariamente era así, era una relación más de... y de fraternidad, ¿no? Y creo que en ese sentido, me parece que esa es una de las cualidades que tenía Guillermo, ¿no? Que podías acceder a él, que podías platicar con él, y era un escritor, pues, no solamente accesible, sino además... muy divertido en ese sentido. Quisiera seguir con esta tesitura, y un poco, Rodolfo, yo recuerdo muy bien que una de las también cualidades que tenía el maestro Samperio era el asunto de los talleres, ¿no? ¿Qué tanto tenía como importancia formativa esta presencia de los talleres, Rodolfo? ¿Y qué tanto también significó para ti? Ya dijiste que ahí empezaste a escribir, ¿no? Pero si nos podías contar cómo era más o menos la mecánica. Cuando llegué, ya estaba sacando cuentas, cuando llegué con él fue en 1997, él tenía entonces 46 años, y yo tenía 30, ¿no? Y... yo tenía uno publicado de poesía solamente, y yo ya me sentía escritor, ¿no? Yo ya me sentía que todas las podía, ¿no? Estaba empezando a escribir mi primera novela, El Orden Infinito, y en el segundo capítulo de esta novela me atoré, y ya no supe qué más continuar, ¿no? ¿Qué seguía o para dónde iba el texto, no? Y una novia que tenía yo en ese momento, vio en un... en el aviso de ocasión del periódico El Universal, vio un anuncio pequeño donde decía Taller Literario Guillermo Samperio, y me lo mostró. Me acuerdo que estábamos en el cine de Altavista, fuimos a ver no sé qué película a Cinemex de Altavista, y al salir de ahí me mostró el periódico, ¿no? Y al día siguiente hablé por teléfono, no sé por qué hablé de un teléfono público, y no había celulares en aquel momento, y seguramente yo tenía cortado mi teléfono o algo así, pero me acuerdo que hablé de un teléfono público, y pedí informes, y fui y me quedé entonces en el taller. Yo, a diferencia de Rodrigo, no sabía yo quién era Guillermo Samperio, no lo había leído antes, quiero decir, ¿no? Y entonces llegué un poco... llegué un poco a oscuras, y ahí inmediatamente desde la primera clase, que recuerdo que él me recibió y me dijo que entrara como oyente, que no le pagara esa clase, y que fuera como oyente, a ver si me gustaba la dinámica, ¿no? Llevé unas primeras cuartillas, no, miento, hasta como la cuarta o la tercera clase, llevé unas primeras cuartillas de la novela que yo quería trabajar con él, ¿no? Que yo quería tallerear en su casa, ¿no? A partir de la segunda clase, obviamente ya le pagué su mensualidad, y estuve primero oyendo, monitoreando, viendo si era lo que yo buscaba, ¿no? Yo no tenía una idea de cómo eran los talleres literarios, de ninguna tradición de los talleres literarios, y eso es importante recalcarlo de parte de Guillermo, ¿no? Cómo él fue un gran hacedor de talleres literarios, que traía esa tradición, esa costumbre de lo que él aprendió seguramente con Juan José Arriola al final de los 60, cuando fue uno de sus alumnos, y después con Augusto Monterroso, ¿no? Dos grandes, enormes cuentistas latinoamericanos, como son Juan José Arriola y Augusto Monterroso, de los cuales también abregó Guillermo, y aprendió muy bien entonces el método de cómo enseñar, ¿no? Y por eso al inicio de la transmisión, les decía que yo todo lo que sé, lo aprendí ahí, no solamente de Guillermo, sino de las lecturas y de las opiniones de los otros compañeros que enriquecían el taller y que era una dinámica que Guillermo también, era una dinámica que Guillermo también fomentaba, ¿no? La libre opinión de todos, ¿no? La libre expresión de todos los que conformaban el taller. Recuerdo que cada quien comentaba algo y el último en comentar era Guillermo y recogía siempre las opiniones de todos, ¿no? No apuntaba, tenía muy buena memoria y entonces ya decía, estoy de acuerdo sobre lo que dijo Pulano de tal, no estoy de acuerdo con lo que dijo tal y explicaba por qué sí, por qué no, estaba de acuerdo con los comentarios de todos, ¿no? Y así todos aprendíamos de las opiniones de los compañeros y además cerrábamos el conocimiento de esa clase con la opinión siempre certera de Guillermo, ¿no? Entonces, esa fue, esa era un poco la dinámica que teníamos en el taller. Así es. Quiero pasar a dos comentarios del público. Rodrigo, Víctor Armando, tuve la fortuna de coincidir y convivir con Guillermo en Oaxaca, quizá en 2005. Dio un taller de narrativa muy fructífero en la Biblioteca Pública Central de esta ciudad. Se le recuerda con aprecio y admiración. Elisa Muñiz, no puedo creer que me perdí el inicio de esta bella... Bueno, ya estás aquí ya. Vamos empezando apenas. Vamos empezando, vamos arrancando. El día del rock and roll. Rodrigo, tú estuviste muy presente en el seguimiento de los talleres de Guillermo, ¿no? Y fuiste, digamos, una de las piezas fundamentales para que se pudieran articular distintos talleres a lo largo de la República. ¿Cómo era esa dinámica? ¿Cómo se establecía? ¿Bajo qué criterios? Recuerdo haberte visto en algunas ocasiones haciendo literal malabares para poder llevar a cabo esa dinámica. Sí, no, no, Miguel. De repente llegaba una solicitud de Puebla, otra de Aguascalientes. Entonces, todos guiar al maestro, ¿no? Entonces, agendarlo. Ya cuando a mí me tocó ya la última parte de los talleres que él tomó, y realmente ya recorrió toda la República, desde Tijuana hasta Chiapas, fue todo, se fue a Chiapas. Entonces, de repente había, perdía el vuelo, ¿no? Porque ya ves que el Aguillón se quedaba dormido. Entonces, se juntaba todo eso, pero siempre, todo el mundo, en los talleres, siempre, ya la desaparecida con la culta, siempre había muchas solicitudes de que lo querían, lo querían traer, lo querían llevar, perdón. Y mucho más en el norte, en Tijuana, en Los Mochis, en Monterrey. Me gustaba mucho su obra, por supuesto. Y también, digo, cuando hubo la oportunidad de ir a otros lados, a Neuchatel, a España, además, era complicado, sí, luego la agenda de Guillón, ¿no? Y sí, como dice, había que mover, había que hacer malabares, prácticamente, porque todo el mundo realmente quería tomar taller con él. Claro, sí, yo recuerdo que en algunas ocasiones comentabas el hecho de coordinar la agenda, y hay ocasiones, incluso hay anécdotas, no sé si quieras contar alguna que recuerdes de Guillermo en torno a los talleres. Pues es que hay muchas, hay muchas. Como tal, los talleres, pues sí, alguna vez perdimos un vuelo, ¿no? Porque, pues, mala gestión ahí de, por parte del Conaculta, y fue un problema, y Guillermo se fue a Monterrey, cuando tenía que haber, tenía que haber llegado a, a Nebolaredo, ¿no? Digo, perdón, a Reynosa, ¿no? Entonces, fue un problema, y entonces tuvimos que cambiar los vuelos y demás, y aparte, pues, de repente a Guillermo le gustaba, pues, echarse un cigarrito, en el aeropuerto, para, entonces lo agarraban, ¿no? Dicen, a ver, maestro, ¿usted qué trae aquí? No, pues, es que traía, y ya sabe esos maquillitos que traen. No te lo gustan. Hay que ir por Guillermo a hablar de, oiga, es que es el maestro, suéltate, tiene un curso, ¿no? Y demás, pero, pero aparte, ahora sí que, este, volviendo un poco a, 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 cómo, cómo, cómo Guillermo empieza a hacerse notar desde, desde muy joven, ¿no? Él ganó el premio de las Américas en 1977, teniendo prácticamente, no tenía ni 30 años, 29 años, ¿no? Es, es el tercer mexicano que gana, que ganaba el premio, el caso de las Américas, que era el premio realmente por excelencia, ¿no? En ese, en esos años, anteriormente lo había ganado Ibarrengoitia un par de veces, pues, lo ganó Emilio Carvallito y Guillermo Zamperio es el tercer mexicano que gana ese, ese premio, en 1977, con el, el, el libro de, de miedo ambiente, ¿no? Siendo apenas un, un chavo, ¿no? Claro, y ese, ese premio es muy importante, como otros que fue consiguiendo a lo largo de su trayectoria, y nada más para comentar un poco de ese premio, eh, Guillermo Zamperio había participado de manera muy activa con las izquierdas en México y en ese contexto estaba todavía muy presente el asunto de la revolución cubana y, y el compromiso social y justo en ese, con ese premio y en ese viaje de la premiación, el desencantado del régimen cubano y después lo, lo hizo público, ¿no? Cuando fue a recoger su, 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 su premio le dio apendicitis en Cuba, ¿no? La pasó mal. Ajá, sí, no, no la pasó nada bien, pero, eh, la noticia del, del, del reconocimiento del premio fue una noticia importantísima para el mundo de las letras en México y en Hispanoamérica, ¿no? Porque era un premio que tenía muchísimo reconocimiento y recién había concluido el proceso de la revolución cubana y entonces Cuba era, digamos, el centro del mundo cultural en gran medida y poco a poco se fueron desencantando muchos personajes y entre ellos Guillermo que, que, que lo manifestó públicamente, ¿no? En ese sentido y, y también considero que la, que, que el trabajo de, de difusión cuentística que, que, que ha hecho, que y que se hizo por parte de Guillermo de recorrer de manera real todo el territorio mexicano en cuanto a, en cuanto a actividad y en cuanto a taller se le, se le presentaba pues fue muy importante, ¿no? Y ahí está en gran medida el trabajo, ¿no? Las revistas de cuento y, y muchos escritores que, que se, que se abrieron por ahí camino. Querido Rodolfo, ¿cuáles consideras tú que, eh, pues serían de las, eh, aportaciones fundamentales de, del maestro Samperio a la literatura? Eh, no sé si tengas por ahí alguna idea de, 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 de esta, de, de estas, de estas aportaciones, pero más allá de una aportación total, sino como obras que, que más o menos recuerdes o cuentos que para ti fueron significativos. Sí, antes de responder tu pregunta retomo un poco el comentario que, que decía eh, Rodrigo sobre la carrera meteórica que creo yo que tuvo Guillermo que muy joven ganó el premio Casa de las Américas de, 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 de la, de la Habana y eso no habla más que de un gran talento, ¿no? Creo que cuando tienes un gran talento y, y alguien lo nota, un, un maestro lo puede notar que fue en el caso quizá de Tito Monterroso con, 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 con Samperio eh, tuvo una carrera meteórica antes de los 30 años ya era un escritor este, que comenzó con el pie derecho con este, con este gran premio, ¿no? Y además agregar lo, la importancia que son las becas y los fideicomisos yo creo que lo vas a, a tocar también esto eh, porque eh, el, 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 la, la primera gran ayuda que tuvo Guillermo para comenzar a escribir antes de los 30 años fue una beca INBA FONAPAS y seguramente parte de un, de un, de un fideicomisos ¿no? Con esto nos, nos damos cuenta que a veces los, sino que a que un escritor continúe o empiece o continúe eh, una carrera literaria como fue el caso de Guillermo ¿quién sabe qué hubiera sucedido si Guillermo no hubiera conseguido esa beca INBA FONAPAS porque todos sabemos de, de, de que no tenía era un hombre de una familia sin recursos pues no, sin grandes recursos hubiera tenido que trabajar a la mujer en un banco o algo así y robarle horas a, a, a su jornada de trabajo para poder escribir ¿no? Si no hubiera tenido esta beca que la tuvo en el 75, 76 más o menos ¿no? Sí es correcto perdón es que tuve parecía que estaba detenida la imagen pero aquí seguimos eh completamente de acuerdo nada más para abonar el asunto de, de, de los fideicomisos que mencionabas pues en gran medida eh, el trabajo de, de Guillermo Samperio está vinculado a muchos de, de las actividades que realizaba con la culta en otros estados y esas actividades estaban vinculadas en gran medida a ciertos fideicomisos claro no solamente Guillermo había otros escritores que también participaban activamente en la construcción de talleres en lugares en donde generalmente no se construían eh trabajos de, de, de de talleres locales ¿no? tenían que jalar otros lugares había invitados también de otros de, de otra NAS iban intercambiando ¿no? era muy un asunto muy movible y ahí se conocieron muchos escritores y el trabajo de muchos escritores que ayudó a otros eh pues eh estudiantes y aprendices de, del oficio a, a seguir una ruta ¿no? y me parece muy importante que lo, que lo menciones en ese sentido eh ustedes ¿cómo ven la obra de Guillermo? ¿cuál sería la santa? Ah, tu pregunta permítame se me fue la onda con tu pregunta después de, de esta beca de Imbafona Paz pues tuvo un montón más de, de, de apoyos del gobierno la beca del sistema la beca del sistema en varias ocasiones este, etcétera etcétera ¿no? y, y eso hizo que Guillermo tuviera una, una fortaleza financiera además de los talleres porque nunca dejó de trabajar y de impartir talleres además de los talleres eso hizo que, que tuviera una fortaleza financiera que, que, que que vivir y poder crear que él tenía lo que él llamaba eh ad hoc ingeniería cultural que era este despacho que era prácticamente una cadena de escritura la que tenía en su casa ¿no? creo que la gran aportación que tiene Guillermo al, al cuento mexicano pues es la, la, la la minificción ¿no? los cuentos breves que ahí es donde creo que está eh, el, el Guillermo más lúdico en, en estas pequeñas viñetas que son como una, como una piedra en el parabrisas cuando vamos manejando a toda velocidad y, y recuerdo muy bien ese cuento pequeño de él que decía que era el más pequeño cuento de, de, eh, escrito en lengua castellana y que nadie se lo podría superar nunca ¿no? el cuento se llama fantasma y la hoja está en blanco ¿no? entonces, este, ese tipo de humor eh, eh, cáustico que tenía Guillermo en, 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 en sus minificciones creo que es el, el gran aporte que nos dejó a las letras mexicanas totalmente de hecho hay una anécdota que una vez Rodrigo, no sé si quieras le entrevistaron a Guillom de, sobre ese cuento y le dije oiga maestro ¿por qué escribió el fantasma? dije ¿no se le hace que es uno de los cuentos más, más breves que hay? dije y pregunté y él le respondió no de hecho yo quería que fueran cuatro páginas o cinco páginas pero la editorial no me dejó no le dejaron publicar cinco hojas en blanco ¿no? por lo mismo o sea hojas en blanco pero él quería al principio que fuera más largo así que tuviera más páginas de cuento y y como bien también una de las de las grandes este particularidades que tenía Guillom era el humor él tenía un humor recalcitrante corrosivo ácido y que y que y que está plasmado en muchos de sus cuentos y casi en toda su 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 obra cuentística y también hay que olvidar que Guillom también era tiene dos novelas y una novela que no ha salido a la luz pero que que también tenía esa 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 como esa chispa de 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 o de de sacar a sus novelas la primera que fue la de la de de anteojos para la abstracción que empezó siendo un cuento y después ya se 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 fue extendiendo hasta se volvió una novela que que es una es una gran novela de de ciencia ficción igual la de la de entre lo que hay inalámbrica también es una de las es una obra que también creo que estuvo un poquito adelantada por decirla a lo que estábamos acostumbrando en ese en ese momento y también su obra poética y yo también tenía libros de 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 poesía primero es al filo de la luna que ahí es una poesía digamos muy joven va floreciendo un joven guillermo ¿no? de los 90 luego viene la pantera de marsella que ya es un un poemario más más adulto más este más como ya no sé acostumbrados erótico y demás y el último poemario que a mí es el que más me gusta que es como más de afuera hacia adentro es es muy es muy introspectivo ese poemario volvimos a escuchar de Sadagio de Mozart que afortunadamente no estuvo publicado aquí en México se publicó en Albacete en España pero realmente ahí te das cuenta de cómo guillón ya se empieza a abrir es otro Guillermo Sampello realmente ahí se deja ver como tal la pesuda empieza a tocar temas como y demás ahí se hace un Guillermo que ya no es tanto el Guillermo calcitrante y divertido ahí ya es una introspección y realmente fuerte ojalá algún día lo podamos conseguir para que lo lean para aquí en México rescatarlo creo que creo que eso también habla mucho de la humildad que tenía Guillermo claro nunca se consideró poeta me acuerdo los textos que trabajamos de poesía Juan Pablo Vasconcelos Eduardo Valle Molina Eugenio Valle Molina y yo que trabajamos nuestros textos con él y yo supe que él escribía poesía muchos años después de estar en su taller porque él siempre reservaba un poco esa modestia de decir que era como poeta además de que tenía estos grandes libros que ahora menciona Rodrigo entonces creo que eso también habla mucho de la humildad de él creo que siempre él se consideró cuentista antes que otra cosa llamaba el cuento por sobre todas las cosas pero esta hermandad que hay entre el cuento y la poesía creo que él también la sabía la sabía domesticar muy bien es correcto claro y bueno quisiera mandarle saludos a un extallerista también que nos está escuchando amigo querido de nosotros Alejandro Madrid a quien le enviamos un fuerte abrazo y pues gracias por escucharnos y como ustedes dicen la parte poética de Guillermo es muy importante yo lo recuerdo leyendo poesía tenía un librero completito dedicado a la poesía y a poetas latinoamericanos que le llamaban mucho la atención y que me parece que de una u otra manera también fueron formando esta pues esta vena poética que tenía él decía que había que leer mucha poesía para escribir también buenos cuentos sobre todo en sus textos de ficción breve y podemos observar pues esta retórica poética le gustaban también las greguerías de Ramón Gómez de la Serna los aforismos le gustaban mucho los pensamientos de Juguert y de algunos otros escritores en realidad era un escritor que leía de todo y sin medida y no se ceñía solamente a un tipo de literatura o sea de pronto recuerdo haberlo visto leyendo a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa y de ahí pasar a otros escritores o narradores completamente diferentes a los que pues uno no imaginaría también recuerdo visto a Guillermo arrojar alguno que otro libro que no le gustaba literalmente al cesto de la basura recuerdo alguna ocasión que tiró un libro y dijo esto es horrible y lo tiró y le dije maestro pero no lo tire no si ni siquiera lo recojas o no Rodríguez y también no sí claro y aparte iban dedicados y todo esta mierda tírala y aparte también era un tallerista creo que ese no iba dedicado era de un escritor español yo sí iba varios dedicados a la basura y aparte era un tallerista o sea era a veces fuerte duro aunque fuera abierto y demás pero realmente algo realmente estaba mal escrito te lo hacía saber y bien no tampoco un barquito o sea si realmente era en ese sentido si si era con con era fuerte era duro esos comentarios y perdón perdón fue director de 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 alguna vez comentó sirvia molina que cuando estuvo tanto él como felipe garrido director y luego ya después entró es una de las épocas que más había literarios toda la historia con la culta literarios también a guillón pues no nada más era muy etréctico con todas las artes le encantaba toda la música la pintura la fotografía las artes plásticas en general hacía que como que hacía de una manera semanas culturales y demás literarias y todo eso lo combinaba en realmente festivales y demás que fue y que después se llevó a la a la a la a la a la a la universidad de las américas que también fue director y promotor de de cultura y todo eso siempre trató de como que de nivelarlo no nada más toda la literatura también él combinaba con otras disciplinas exacto fue como muy ecléctico en ese sentido no solamente era era la 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 literatura sino las artes plásticas incluso la música y la música de todo o sea ni siquiera era como la música no no solamente de un género música clásica escuchaba desde The Chorus hasta Britney Spears hasta Cristina Aguilera y bueno una variedad ponía la ponía la rola 50 veces al día creo que todos los que trabajamos con él ya nos acostumbramos a eso no escuchaba otra vez no sabía si era tormento o redención o algo así si Rodolfo dice creo que eso no era otra cosa más que la sonoridad porque si se fijan sus cuentos tienen siempre mucho ritmo tienen una sonoridad que también nos la da la poesía claro esta sonoridad que él buscaba siempre en sus textos como para leerse en voz alta le viene a lo mejor de herencia de su familia que son músicos ya ves que él siempre estaba muy orgulloso de su padre Don William Damaulipeco creo que se llamaba el triol donde su papá tocaba la guitarra y él viene entonces Guillermo de una familia de músicos y los músicos no son otra cosa más que oído siempre están escuchando 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 entonces creo que de ahí viene esta idea de Guillermo siempre de escuchar y de y de guardar mucho el ritmo dentro de sus textos y de darle como el justo valor a cada palabra que ponía siempre en lo que él escribía y además en lo que él corregía de lo que él siempre siempre nos nos enseñó en el taller de quitar las cacofonías las rimas internas como leíamos los textos nosotros en el taller en voz alta ahí siempre decía en ese en este párrafo hay mucho queísmo no hay mucho la palabra que hay mucho y había quería terminaciones y la subrayaba y eran eran textos que no necesariamente se iban a leer en voz alta pero Guillermo nos enseñaba entonces a guardar ese ritmo interno dentro de nuestras propias narraciones o nuestros poemas porque en el taller veíamos tanto iban ensayistas novelistas cuentistas y poetas era un taller también multifocal y Guillermo sabía de todo y opinaba de todo que eso era lo que lo hacía también un maestro singular que sabía de todos los géneros así es no sé Rodrigo no sé si quieras comentar algo vas en torno de la obra de Guillermo hay muchas cosas y muchas influencias que están ahí presentes y atiendo dentro de la obra recuerdo este cuento que ganó el premio bueno que estuvo finalista en el premio Juan Rulfo en el 2000 que es un cuento maravilloso es un cuento extraordinario el de la mujer de la gabardina roja que después salió en un libro que publicó páginas de espuma es correcto pero como tú dices es como esta parte heterogénea del maestro y muy obsesante en cuanto al no y además también él tenía esa manera a veces se mimetizaba con sus grandes influencias como Cortázar hay un cuento titulado capítulo extraviado de Rayuela y que realmente lo lees y realmente crees que es Cortázar carajo o también hay otros cuentos que después en el cual creo que obviamente pareces tú Miguel en el homenaje que hizo a también una de sus grandes influencias Raymond Carver que ya después se supo que aparte él inventó toda una historia para que los cuentos que salen ahí que según había sido Carver el que había perdido una libreta y demás y que esos cuentos los escribió Guillermo ya después salieron en un libro más adelante pero ya o sea al principio la gente es realmente pesada y lo lees y realmente el ritmo la terminación es totalmente Raymond Carver era un copycat carajo es realmente difícil y eso es lo que luego así muchas veces lo decía a los talleristas cópiense los cuentos de sus de sus de sus libros favoritos de sus autores favoritos tiene un tiene unos libros se quedó en el pintero un libro que él estaba escribiendo que era muy parecido a a los cuentos de Flanerio Conor que realmente son son libros son cuentos extensos y los reyes realmente si pareciera que fueran escritos por ella ¿no? se mimetizaba era un maestrazo en todos los sentidos y siempre teniendo esa esa chispa ¿no? para cualquier momento para sus talleres para siempre fue auténtico le valía un carajo que que fumara en frente o que fumara en la Samuel M. Ponce oiga maestro apague el cigarro ah sí ahorita lo pago no importaba era irreverente a veces es divertido sí eso eso que mencionas de que era un copycat era mimetizar el estilo en gran medida o sea claro o sea no es que copiara el cuento sino copiaba copiaba el estilo el estilo el estilo y ese tipo de juegos que hacía lo hizo también con el capítulo extraviado de Rayuela que lo dieron que además lo publicó el uno más uno y si no mal recuerdo se hizo ahí como una especie también de escándalo porque salió la heredera de Cortázar decir que ese no era o como llegó ahí ¿no? que ese documento no lo había podido escribir Julio Cortázar porque no lo tenía ella ¿no? pero todo el mundo decía que era de Cortázar y este tipo de juegos eran muy típicos de Guillermo ¿no? tomarles Sanperiano Totalmente Sanperiano y yo recuerdo también nada más que estas grandes aportaciones que tiene Guillermo no solamente son aportaciones en cuanto al estilo a la capacidad de Mimesis a que fue un escritor muy prolífico sino también a que te ayudaba te recomendaba un libro siempre en función de lo que tú estabas buscando yo recuerdo que gracias a él conocía grandes escritores como Cabrero Infante y me decía Galito lee este libro ¿no? y siempre había una recomendación puntual bueno saludos al auditorio rápidamente excelente exposición muchas gracias por compartir su saber Elsa Musqui muchísimas gracias por vernos saludos Elisa Munis ¿cómo se agradece leer una bella prosa sonora en voz alta? sí claro esta parte de la tradición oral ya para ir cerrando el programa Rodolfo no sé si quisieras compartirnos pues una una anécdota que hayas vivido con Guillermo hay muchísimas anécdotas que tú tienes pero pues alguna ahí divertida a propósito del humor del maestro bueno retomando un poco esta mimesis que decía ahora Rodrigo creo que esos eran los homenajes que hacía Guillermo a sus grandes héroes literarios como Carver o como Cortázar que él realmente los amaba y creo que era un poco continuar un diálogo con ellos no solamente a través de la lectura sino también de la escritura y ahora que mencionas Galo este cuento de la mujer de la Gabriela Roja recuerdo que si lo leímos o lo leyó él en voz alta nos lo leyó en el taller y es un cuento muy particular porque tiene mucho punto y seguido tiene frases cortas con mucho punto y seguido casi una ausencia total de comas y de punto y coma sino todos son frases frases cortas pequeñas y siempre todas muy contundentes muy fuertes cuando yo escuché ese cuento yo dije yo quiero escribir una novela así cuando sea grande quiero escribir algo así y resultó Cállate Niña de algún modo copié esa esa métrica de punto y seguido punto y seguido punto y seguido en la en la redacción de Cállate Niña lo escuché y me gustó tanto que entonces quise yo un poco mimetizarme en el erotismo y en el punto y seguido que utilizó Guillermo en la en la mujer de la Gabriela Roja cuando escribí Cállate Niña y una anécdota chusca de él este pues que a veces a veces le prestaba mi camino hacíamos intercambio de auto él él tenía muchas novias ¿no? y este y alguna vez se fue con una novia la quería llevar a una novia a Acapulco y me dijo y él tenía un Zuru yo tenía una camioneta Tracker Chevrolet Tracker en ese momento y me dijo oye no me prestas tu camioneta porque mi Zuru no tiene buenas llantas y no va a salir no lo puedo sacar a carretera y no sé qué sí le dije te la intercambiamos autos entonces yo me quedé con su Zuru y él se quedó con mi camioneta Tracker ¿no? y este y se fue el fin de semana con esta novia a Acapulco y oh sorpresa que el día que se fue se fue de noche en la madrugada a la una o dos de la mañana timbra el teléfono de mi casa como les digo no había celulares en aquel momento timbra el teléfono de mi casa y era Guillermo que me estaba hablando desde una caseta telefónica en la carretera México-Acapulco y me dijo oye se oía el viento y se oían los coches los trailers que pasaban y que pintaban y así no eran la una o dos de la mañana no sirve el medidor de la gasolina de tu coche no si sirve le dije yo ¿no? ¿por qué? es que entonces me quedé sin gasolina no me lo dejaste con el tanque lleno no te lo dejé te dejé la camioneta con el tanque que traía no sé cuánta gasolina traía es que lo usé antes de irme a Acapulco y lo usé para hacer otras cosas y se me acabó la gasolina ¿qué hago? me dijo él dije no no sé cómo te voy a ayudar ahora mañana estuve en este en la mitad de la carretera con una chica arriba ¿no? entonces al final creo que lo publicó un teléfono de Ángeles Verdes y le dije en qué kilómetro estaba tal y tal porque así era a veces Guillermo en ese sentido era como un niño chiquito ¿no? era un hombre de más de 60 años pero en realidad era un adolescente ¿no? siempre fue un un adolescente y de eso Rodrigo debe tener mil anécdotas ¿no? querido Rodrigo para cerrar la conversación rápidamente una anécdota que fue una de las últimas veces que que Guillermo un homenaje que hizo el INBA al maestro Edmundo Valadez le invitaron a él le invitaron a Beatriz Espejo y a otro académico de la UNAM que no recuerdo su nombre entonces de repente ya cuando cuando tocó la participación de Guillermo pues obviamente había habló bien del maestro Edmundo Valadez que siempre fue fue muy inclusivo con sus alumnos él también estuvo en un taller con Edmundo Valadez lo conoció cuando fue director del INBA y demás y la conversación una vez que Guillermo pues tenía esa navegación en la conversación que te llevaba de un lado a otro y de repente llegamos a él llegó a Octavio Paz y entonces empezó a decirnos que Octavio Paz era totalmente lo contrario era excluyente a su grupo a su grupo su séquito y demás y entonces Beatriz Espejo lo volteó a ver y dijo oye Guillermo pero es que tú te estás yendo por otro lado y Guillermo así con su pasividad y con su cigarro dijo no más bien al que le gustaba que se le fueran por otro lado era Octavio Paz hoy siempre atacado a los recalcitrantes obviamente todo el auditorio se pitorreó se pitorreó de lo que dijo Guillermo y fue muy divertido y eso hay anécdotas que aparte le gustaban le gustaban y pareciera que hasta le gustaba que la gente se sintiera o la gente que no le caía muy bien se sintiera incómoda cuando estuviera junto a él hay otras anécdotas con Pitol y con Manzibáez y bueno ya que ahí están ahí están nomás hay que hay que sacarlas ahí las están es un estuche de anécdotas y además era un provocador polinista también con un sentido de amor bastante caústico ya para pues bueno yo quiero agradecerles que hayan estado aquí con nosotros que podamos pues departir y convivir y celebrar pues nuestro querido maestro Samperio y la mejor forma de celebrarlo siempre es leyéndolo ahí están sus libros hay un libro nada más del que quiero hablar muy brevemente que es Maravillas Malabar es un libro que se publicó en España por Cátedra Rey poquísimos escritores en México han sido publicados por Cátedra Rey con estudios muy serios que ahí están y Hermos Samperio es uno de ellos y además es un cuentista los invitamos a que se acerquen a su obra los invitamos a que se acerquen a sus cuentos a su narrativa ahí está en la red y pues qué delicia de programa queridos amigos querido Rodolfo te mando un fuerte abrazo Kio Rodrigo gracias por estas anécdotas y estamos pendientes de otras más porque seguramente estaremos haciendo algo para el aniversario de su fallecimiento que fue en diciembre del 2016 yo solamente quiero agregar dos cosas más la nueva novela que la acaba de terminar David Martín del Campo que es además fue amigo de él y contemporáneo su nueva novela sale Guillermo Samperio como personaje y sale una sesión de su taller literario yo leía el capítulo para ver si si así era más o menos hablé con David y me pidió que le describiera su casa de Nicolás San Juan de su departamento de Nicolás San Juan que fue el que yo conocí muy bien para poder él también David poner la atmósfera del taller y del departamento de Guillermo dentro de su novela y la segunda es que el gran gran mérito que tiene también Guillermo que eso este cualquier escritor soñamos con alcanzarlo es que él terminó siendo un personaje de sus propias narraciones terminó siendo un personaje más de sus propias historias y entonces ya el último Guillermo que conocimos traía el pelo pintado de morado traía lentes morados a veces se ponía falda era un personaje más de sus propios cuentos entonces él pasó de ser escritor a personaje de sus propias historias creo que eso es algo también que es como una evolución importante que todos los escritores quisiéramos tener reinventaba así mismo reinventaba así se llevó a tatuajes los brazos tenía a Marily Monroe a su papá a a Jenskinsky ¿no? tenía varios Calamaro un hombre de más de 60 años que después de los 60 años se reinventó pues eso es a lo que quiero llegar y él mismo se hizo un personaje de sus propios cuentos de ficción ¿no? claro sí siempre fue fiel a sí mismo así es pues queridos amigos se nos acabó se nos acabó el tiempo les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros y a toda la audiencia del oriente pues recuerden que nos vemos todos los miércoles a las 2 de la tarde para hablar de temas de la agenda pública este particular programa pues no fue político como se habrán dado cuenta sino fue literario como una celebración y un homenaje a uno de los más grandes cuentistas de América Latina que es Guillermo Samperio nos vemos como todos los miércoles a las 2 de la tarde nos vemos nos vamos pero regresamos un fuerte abrazo y hasta pronto chau chau Gracias.